Este simulador sirve para cualquier tipo de estrategia, sea scalper, sea day trader, swing trader, como sea que opere. Usualmente tiene un costo, vale 109 dólares, pero en este video lo tienes totalmente gratuito e ilimitado. Te voy a mostrar cómo lo vamos a instalar y cómo se usa, que lo aprendas sencillito, rapidito. Primero necesitamos tener un MetaTrader 5 instalado y descargado, puede ser del broker que a ti se te dé la gana, no hay ningún problema. Ahora necesitamos un archivo que es el archivo del simulador que ya descargamos previamente. Este archivo lo vamos a extraer, vamos a dar en extraer todo, vamos al archivo, damos historio, simulador, ahí mismo en esta misma carpetita lo extraemos. Y tenemos los archivos. Entonces vamos a seguir los siguientes pasos. Una vez tenemos la carpeta en donde están los archivos del simulador que vamos a instalar en el MetaTrader 5, nos dirigimos al MetaTrader 5, vamos a dar clic en archivo, vamos a dar clic en abrir carpeta de datos y se nos va a abrir esta ventanita, que es donde está como toda la data del MetaTrader, ¿correcto? Volvemos a la carpetita del simulador que ya hemos extraído y vamos a ir a la carpeta que dice Paste Under Advisors, vamos a dar clic ahí, no vamos a abrir el archivo, lo vamos a copiar, ¿correcto? Volvemos a la carpeta del MetaTrader, vamos a dar clic en MQL5, clic en Experts, Advisors y le damos clic y pegar. Una vez lo dejamos allí, volvemos a la carpetita donde extraje los archivos del simulador y damos clic en esta carpetita, Paste Under Files, copiamos todos los archivos, clic derecho, copiar. Volvemos a la carpetita de la data de MetaTrader 5 y vamos a buscar la carpeta Files, Archivos, clic derecho, pegar. ¿Correcto? Una vez que hemos hecho eso, lo que vamos a hacer es, vamos a la carpetita donde está el simulador que hemos extraído, vamos a Cracket, copiamos y en la misma carpetita de Files de Archivos, le damos clic derecho, pegar. Le damos clic en Reemplazar el archivo del destino, cerramos la carpetita, cerramos, cerramos el MetaTrader 5 y una vez cerrado, nos disponemos a volver a abrirlo. Una vez que lo abrimos, vamos a ir a Asesores Expertos, Advisors y acá ya tenemos el simulador. Entonces podemos ir a cualquier ventanita, lo único que vamos a hacer es arrastrar el archivo en la ventanita, le damos clic acá en Permitir, Independencias, Parámetros de Entrada, lo dejamos normal. En general, Permitir Comercio Algorítmico, aceptamos, ¿correcto? Y ahora vamos a darle clic acá donde dice Trading Algorítmico y acá ya tenemos el simulador. Esto de acá ya podemos cerrarlo, esto de acá podemos deslizarlo hacia abajo y esta ventanita cuando la tengamos, vemos que ya tenemos el MT5 simulador versión 1, damos clic en OK y le damos clic en Descargar Data Histórica. En Data Histórica, nosotros ya tenemos una data descargada porque ya lo tengo instalado en otro MetaTrader. Lo que vamos a hacer es que elegimos el par al cual yo quiero hacerle backtesting, el par que yo quiero simular. O sea, tengo proveedores de data, proveedores de liquidez, tengo Dukascopy, Dufx, Hist.com. Yo recomiendo Dukascopy, es como el que mejor funciona, pero, pero, pero en este caso el que gusten está completamente bien. Entonces, una vez seleccionamos, por ejemplo, Euro-Dólar, le damos clic en Descargar. Acá me dice cuántos años desea descargar de data. O sea, este simulador lo que me permite es operar el mercado que ya sucedió, el mercado real que ya sucedió y ya te voy a mostrar cómo funciona. Entonces, yo elijo que sea un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis, siete años. Puedo, toda la data que me ofrezca el proveedor, en este caso Dukascopy, lo puedo descargar, ¿correcto? Yo le puedo dar en Descargar toda la data disponible y además de eso yo puedo descargar Noticias Económicas. También me viene con el calendario en tiempo real de lo que voy simulando en ese periodo de tiempo. Entonces, una vez que ya lo descargué, le doy en Iniciar Simulación. Acá él ya me dice cómo me va a mostrar los pares que yo tengo descargados. Tengo Libra Yen y Oro. Entonces, le doy Libra Yen. ¿Correcto? Me dice cuándo quiere iniciar la simulación. ¿En qué periodo? Yo tengo años descargados de 2021 a 2023. Entonces, 2023, por ejemplo, le digo que agosto de 2023 a la fecha, la última fecha de actualización que tengo, que es octubre de 2027. ¿Tipo de moneda? Me deja elegir entre los pares, entre las monedas de la divisa, Libra o Yen. Digamos, dejámoslo Libra. ¿Balance? ¿Con qué balance quiero iniciar esta cuenta de simulación? Para hacer backtesting. Puedo ponerle mil dólares, cien dólares, puedo ponerle mil dólares, diez mil, cien mil, un millón de dólares, como yo quiera. Tiempo. Tiempo es una horaria de los gráficos. Nueva York o GMT, Nueva York. Ojo, esto es bien importante. Tamaño del PIB. Yo lo debo dejar en 10, como está configurado. No hay que cambiarle mucho porque si no, nos vamos a enredar. Acá significa que, si yo voy a poner 50 pips, tengo que escribir 500. ¿Correcto? Entonces ya vamos allá. Apalancamiento. Puedo elegir qué tipo de apalancamiento. Uno 30, uno 10, uno 500. El que yo quiera puedo dejarlo. ¿Correcto? Tipo de spread. Real, variable o fixed. Real significa que si yo lo dejo real, él va a estar abriéndose y cerrándose bastante. Depende si hay eventos fundamentales, depende de la hora y todo lo demás. Y si yo le dejo fixed, lo que va a hacer es que yo le voy a decir que sea a un pip. En este caso, 10 significa un pip. Si yo le dejo 20, significa dos pips. Y que nunca me va a cambiar de ahí. Siempre voy a tener ese mismo spread. Entonces, yo recomiendo, en este caso algo personal, lo que yo suelo hacer, es que a veces simulo, a veces hago backtesting con el spread real que me ofrece este proveedor, LucasCopy. Y a veces lo opero fixed a un lote, ¿verdad? Comisiones por lote, promedio 5, eso yo se lo agrego. Puede configurarse, puede que no, no hay ningún problema. Y acá me dice tipos de gráfico. Entonces, yo quiero verlo en gráfico estándar de velas. Periodo, ¿desde qué periodo en adelante? Acá yo necesito ver la temporalidad en adelante. Entonces, yo le pongo un minuto. Yo voy a poder ver de un minuto, cinco minutos, quince, una hora. Porque si yo le elijo solamente 30, puedo ver solamente lo que está sucediendo de 30 minutos en adelante. No lo que está sucediendo en 15 y en 5, ¿correcto? Y acá me dice, ¿desde cuántas velas quiere que se vea su historial? Yo lo dejo predeterminado. Listo, acá lo voy a dejar un minuto. E iniciamos la simulación. Le doy iniciar y me sale acá, en este caso, que es como la pantallita en donde tengo las diferentes opciones para darle manejo. Entonces, ¿qué opciones son importantes acá? Le doy clic en sesiones. ¿Por qué? Porque en sesiones yo puedo ver la sesión que voy a operar. Entonces, para avanzar, yo puedo avanzar dándole clic acá. Y me dice que va a avanzar por ticks. Lo adelanto y le pongo más velocidad. Acá se ve que va adelantando el gráfico, ¿correcto? Entonces, supongamos que vamos a ir a la sesión de Londres. Esto es sesión asiática, está pasando. En este momento, estoy lunes 28 de agosto de 2023. Ojo ahí. Y quiero ir a la sesión de Londres de ese día, de lunes 28 de 2023. Estoy acá en pre-Londres. Ya estoy una hora antes de Londres. Yo puedo ejecutar las órdenes. ¿Cómo las puedo ejecutar? Acá le puedo decir que quiero que las órdenes sean por lote, por porcentaje de riesgo de la cuenta o por dinero. Entonces, por ejemplo, yo le quiero decir que sea 0.01, por ejemplo, o a un lote. Me dice, stop loss. Si quiero, le puedo configurar de acá. O ya les muestro una manera diferente para configurar el stop loss, el TP en pips. Que además puedo ponerle el precio. Esto es relativo, según como cada trader guste simular y a como se acostumbre. Entonces, vamos a suponer, en este caso, tengo acá el gráfico de 1 minuto 5, 15, 30. Entonces, acá lo estamos viendo en 30, ¿correcto? Lo que vamos a hacer es que voy a tomar una venta. Pongamos, entonces, si yo le doy clic en esta ventanita, que dice GUI SLTP, lo activo. Y le doy en sell, por ejemplo, él automáticamente me va a mostrar unas barritas. Estas barritas lo que me muestran es, en azul, el take profit. Acá vemos que este va avanzando. Y me va diciendo cuántos pips son y cuánto dinero, en este caso de ganancia, si es de TP. Entonces, 35 pips y serían 192 libras de ganancia. Recordemos que la moneda base de esta cuenta está en libras porque así la elegí. Y el stop loss es esta barrita roja que yo puedo igualmente configurar. Entonces, digamos, le digo 17 pips de stop loss y este va a ser el dinero. Acá me dice riesgo recompensa 2, 2.4. Es correcto, ¿verdad? 2.04. Le digo aceptar y la orden en este momento se ejecutó. ¿Dónde puedo ver la orden? Yo puedo ver acá en equity el tamaño de la cuenta, el porcentaje que tengo en este caso en flotante positivo o negativo. Y en este caso, el flotante en ganancias que yo tengo. Además, si doy clic acá donde dice trade panel, yo tengo acá los trades abiertos. Puedo quitarle el stop loss y le doy clic acá. Quitarle el take profit, en este caso. ¿Correcto? Eso lo puedo hacer yo. Si quiero, puedo cerrarle una parte al trade. En este caso, le quité el stop loss y el TP. Entonces, si yo le doy clic en este momento, lo puedo poner para que avance un poquito al mercado real. Acá puedo ver la hora y acá puedo medir la velocidad en la que vamos. Estos son segundos. Acabo avanzando los segundos un poquito rápido. Si yo le avanzo un poquito a esto acá, ya avanzan los segundos mucho más rápido. Entre más avance, más rápido. Acá, inclusive, los minutos están avanzando como segundos. Estos son los minutos. ¿Correcto? 27, 28, 29. Más rápido, inclusive. Entonces, de esta manera, yo puedo simular, puedo hacer backtesting en el mercado real, pasado y operando. Tomando decisiones de cómo yo llevaría mi operativa en ese momento, en ese escenario. Esto es lo más práctico y lo mejor que tenemos en tecnología en este momento, en cuanto a MetaTrader se trata. Para que nosotros podamos practicar nuestra técnica y practicar nuestras estrategias. Esto es lo mejor que tenemos para nuestro estudio. Entonces, en este caso, yo puedo ver que estoy en Profit. Me dice que estoy ganando 11 dólares y acá me dice que 6. ¿Por qué? Porque acá me está restando ya las comisiones. Yo puedo decirle, si activo esta ventanita, que me muestre en Pips. Son dos Pips. ¿Correcto? Entonces, ¿qué puedo hacer también? Yo puedo decirle, ahora mismo, que quiero ejecutar otra orden. Si yo quiero entrar al mercado y no le pongo Stop Bloss ITP, desactivo esta reglita, le doy Sell y automáticamente ya entré a un lote. Puedo configurarle, en este caso, que le digo por riesgo. Quiero entrar a 1% de la cuenta. Entonces, él automáticamente, si yo le doy clic acá en Sell, él va a decidir qué lotaje es el que se va a ejecutar, tomando en consideración el Stop Bloss que voy a usar. Y en este caso, el Take Profit. Entonces, digamos que vamos a usar acá 10 Pips de Stop Bloss. Acepto. Y ya, el lote que él ejecutó fue totalmente diferente. Recordemos que es una cuenta de 1 millón la que elegimos inicialmente. Por eso me pone 170 lotes. Entonces, todo esto yo lo puedo configurar a mi gusto, a mi manera. Entonces, puedo configurarlo. Si tengo una cuenta fondeada de 200 mil dólares, lo adapto a esto. Si tengo una de 100 mil, pues practico con una de 100 mil. O si quiero tener una de 100 mil, pues practico con una de 100 mil. Y de esa manera. Lo ideal de esto es llevarlo a lo más real posible. Entonces, le doy Play. Y en este caso, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, a ver si se nos va positivo o negativo. Déjame que avance un poquito. Listo. Digamos que estamos ahí. Ya está en positivo. Yo tengo la opción de el Trade, que lleva 4 Pips, ponerlo en Break Even. Algo que yo haría en el mercado real. Por ejemplo, si yo lo hago, le digo no a ese Trade. Voy a Break Even y lo dejo correr. Y los demás los dejo andando ahí. Le doy Play. Él sigue andando. Ya me sacó en Break Even automáticamente. Por ejemplo, en este caso digo no. Este Trade no me gusta. Quiero cerrarle un parcial, el 50%. ¿Cómo le hago? Le doy en Cerrar Parte. Le digo, por ejemplo, en porcentaje. Le digo, ciérrame el 50% de ese Trade, de ese riesgo. O en lote de los 170, quiero cerrar 100. Cierro y él automáticamente me deja los 70. Y en el historial, acá, me muestra todas las operaciones que he cerrado. ¿Correcto? A las que he abierto y las que he cerrado si son pendientes. En Trade cerrado, los Trade cerrados. Y estadísticas me muestra todas las estadísticas como si fuera una cuenta auditada. Me muestra además un gráfico del balance de la cuenta con la equidad y todo lo demás. Si yo quiero ejecutar una orden pendiente, voy a donde dice acá, Pending. Y, por ejemplo, mido. Quiero poner una orden de un Sell Stop debajo de esta mecha que está a 8 pips. Entonces yo tengo que configurarle. Desactivo esto de acá para que me funcione las órdenes pendientes. Y le digo 80, que serían 8 pips. Le digo, si le dejo esto activado, le digo Sell Stop. Y ahora me va a salir la barrita, el Take Profit, la roja que es del Stop Loss. Y la amarilla es de la orden pendiente. En este caso sería un Sell Stop. O si va a ser un Buy Limit. O un Buy Stop. O bueno, todo lo demás. Entonces le doy clic acá. Automáticamente le digo Aceptar. Y esto es un Sell Stop. Acá está configurado. Entonces avanzamos nuevamente. Podemos que acá estamos simulando súper rápido. Podemos ver acá la hora. Podemos ver la sesión. Y acá va a entrar Nueva York. Si quiero, en la sesión, en el gráfico que yo elegí. Le puedo avanzar velita por velita. Entonces aquí estoy avanzando. Le doy clic. Vela por vela por vela de un minuto. Acá se activó el Sell Stop. Miren, ya se ejecutó el Sell Stop. Si voy acá a donde tengo las ventanitas. Me dice que ya el Sell Stop ya se ejecutó. A los otros dos trades. Por ejemplo, le pongo Break Even. O en su defecto puedo modificarle a la orden. El Sell Stop, el Take Profit. Por ejemplo, a esta orden. Le pongo más TP. O le voy a modificar el Stop Loss. Miren, todo esto es como si fuera el mercado 100% real. Lo cual es muy saludable para nuestro estudio. Para que podamos aplicar esas cuentas de fondeo. Y podamos estar operándolos de una manera exitosa. Aprovechando que estamos haciendo Back Testing, Back Testing, Back Testing. Mi recomendación, haz Back Testing los fines de semana. Haz Back Testing en las noches. Haz Back Testing cuando tengas tiempo libre. ¿Por qué? Porque esta herramienta, como ves, te permite ir al pasado en mercado real. En condiciones reales en donde tú vas a ver cómo gestionarías el trade. Porque muchos traders se acostumbran a hacer Back Testing simplemente dibujando en el gráfico, poniendo soporte, resistencia, líneas de tendencia y ya está. Pero la adrenalina y el trader realmente se ve ejecutando órdenes. Porque analizar es fácil. Pero gestionar el trade cuando tú estás en plena sesión, eso es otra historia. Y allí es donde tú sabes que es donde usualmente perdemos dinero y en donde ganamos dinero. Porque es donde se ve el trader haciendo el trabajo que es gestionar capital. Entonces de esta manera, como vemos, esta herramienta puede ir a Precubing en las demás órdenes. Veamos si avanza para mostrarles cómo cerramos más capital. Entonces acá en este punto digamos que quiero cerrar esta orden, la número 2. Cierro ese trade y ese trade ya se cerró. Y en este caso le digo quiero cerrar un parcial del 50% de esos 70 lotes. Cierro y él cierra automáticamente el 70%. Puedo ver muchísima data, mucha estadística. Además de eso, yo puedo guardar esta simulación para estar simulando la cuenta. Por ejemplo, esta cuenta yo la estoy simulando todos los fines de semana. Por ejemplo, entonces yo vengo acá donde dice Save. Le digo guardar. Y acá esto me va a guardar en el escritorio. Por ejemplo, yo le digo simulación de oro del 2022. Lo guardo, ¿correcto? Y si quiero abrir esa simulación nuevamente en algún momento, simplemente acá cargo la simulación. Elijo la simulación que yo guardé y él me va a cargar esa simulación. Y puedo llevar ese recorrido de el estudio para diferentes pares. Aprovechando que puedo descargar toda la data, toda la data, el historial de data de todos los pares. Si opero también con índices, si opero con criptos como el oro, el ethereum, el petróleo. Todo esto yo puedo hacerlo, ¿correcto? Entonces, la recomendación. Descárgate este simulador, instálalo en tu MetaTrader 5. Y enfócate en tu propio estudio, en tu propia estrategia, en tu propia técnica. Y en tu sistema de riesgo. Estudia, simula y nos vemos en un próximo video.